Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y hoy vamos a hacer esta transmisión acá desde la zona de Acosta, porque vamos a estar siendo partícipes de un conversatorio de productores apícolas, acá en la zona de Caraigres, cerca de lo que es San Ignacio de Acosta, San Luis de Acosta se llama por acá, y estamos con doña Carla Montero, ella es la coordinadora del programa de ingeniería agronómica de la Uned, porque sí, la Uned tiene una carrera de agronomía y que está buenísima, así que queremos que usted, pues si le interesa este tema, venga con nosotros, se matricule, pero también conozca estos otros programas de extensión que estamos haciendo desde la Uned, así que doña Carla, cuéntenos un poco qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué es lo que vamos a conocer de esta interesante producción apícola y un proyecto de extensión que están haciendo ustedes en esta zona. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Sebastián, en realidad lo que nosotros buscamos como carrera es tener un acercamiento con la comunidad, un acercamiento real que nos permita conocer cuál es la situación actual del sector apícola. Bueno, muy buenos días Sebastián, en realidad lo que nosotros buscamos hoy como carrera es tener un acercamiento real con la comunidad, un espacio en el que podamos conversar acerca de cuál es la perspectiva que tiene a futuro el sector apícola, la realidad actual y cómo abordarlo desde una manera integral, desde los diferentes sectores sociales y organizativos. Además, esto es un insumo que nos va a permitir a nosotros como carrera orientar la investigación, trabajos finales de graduación de nuestros estudiantes para hacer una transferencia y esa transferencia lo que busca en realidad es que se haga investigación aplicada y que los trabajos sean, salgan de la comunidad como tal. Claro, entonces tenemos a una comunidad que tiene necesidades, esas necesidades las investigamos como academia, las traemos hacia nosotros y a partir de ahí impulsamos a los y las estudiantes que se están graduando de la carrera a que su TFG lo hagan sobre estos temas que realmente le interesan a las comunidades. Así le devolvemos a la gente un poco de lo mucho que nos dan siendo partícipes como estudiantes de nuestras carreras. Exacto, y es una investigación que sale realmente de las Fuerzas Vivas Comunales, que nos permite hacer una integración desde una perspectiva social, económica, ambiental, productiva y es bastante importante porque no solo retribuimos sino que alimentamos a la academia con una realidad nacional. Doña Carla, tal vez si hay algo que ha dejado claro este contexto del COVID-19 es lo importante que es la agricultura para un país y para la seguridad alimentaria y para un montón de cosas y también para la generación de empleo. ¿Qué oportunidades ofrece una carrera como esta para alguien que está escogiendo carrera, que está saliendo del cole y que quiere meterse con nosotros a estudiar? Bueno, la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNED es una carrera que se caracteriza por estar presente en todo el territorio nacional. Sabemos que tenemos presencia en todo el territorio, pero también sabemos que tenemos presencia en los sectores más importantes a nivel productivo. Nosotros desarrollamos habilidades y competencias en el estudiante para que puedan resolver problemas en el área, bueno, en toda la agrocadena productiva y eso nos permite diferenciarnos. ¿Qué nos hace tan distintos? Bueno, estamos orientados a buscar que nuestros estudiantes se incorporen al campo profesional desde una perspectiva de emprendedores más autodidactas, con una participación muy activa en la parte práctica porque ellos durante el desarrollo de su carrera se relacionan con el productor, no solo, digamos, en la parte de trabajo propio de gira, de laboratorio, sino directamente con el sector como tal. Bueno, muchísimas gracias, doña Carla, y entonces le damos la bienvenida a este conversatorio a tantos productores apícolas y productoras apícolas, además, que van a venir el día de hoy. Así es, un sector bastante importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos en este encuentro en la región Caraigres y conociendo cada vez más sobre el tema apícola, una de las producciones realmente importantes para esta región del país y tenemos la oportunidad de conversar con don Juan Moreno, que él es del Ministerio de Agricultura y Ganadería y trabaja todo este tema en esta zona de Caraigres. Nos encontramos ahora en San Luis de Acosta. Don Juan, cuéntenos un poco por qué la actividad apícola es tan importante para esta región del país. ¿Qué tiene de especial esta región que hace que la actividad apícola sea ideal para esta zona? Bien, se pueden orientar varios aspectos. Primero, podríamos decir que el campo, la región, aquí en la región de Acosta y aledaños, tiene un potencial apícola a nivel de las fincas muy rico, en donde las abejas se pueden conducir con gran beneficio para sí mismas y transmitirlo luego a los productores a nivel de las cosechas. Ese material que, si bien podemos decirlo, año tras año cantidad de él se pierde por falta de colmenas y por falta de personas que las trabajen, un potencial que vale la pena en el tiempo, a un plazo mediano, a largo plazo, que pueda ser explotado para que eso se transmita en beneficio para las familias de la región. Digamos, versus otras actividades agrícolas o también de animales, ¿qué ventajas tiene la actividad apícola? Es correcto. Tal vez me olvidaba mencionarle que la apicultura como tal tiene una importancia que es de tipo vital cuando podemos mencionar la actividad de la polinización que refiere la importancia de la naturaleza de la abeja en la tierra. A través de esa polinización, las abejas perpetúan las especies vegetales, que éstas se constituyen en alimento para alguna población del planeta, inclusive la población humana. Que de estas especies vegetales, alguna población, algo comen. Hay flores, hay frutas, hay semillas, hay tallas, hay raíces, y para algún tipo de población, ese tipo vegetal constituye alimentación y eso orienta entonces en un sentido importantísimo. Cuando hay comida, hay bienestar. Comida establece cualquier tipo de población y las abejas nos ayudan a todas las poblaciones en ese sentido. También, como una particularidad de la región, podríamos citar que hay muchos productores con altos niveles de formación. O sea, hay una cultura apícola que es bastante rica, perdón. Y que para efectos de la explotación de esta apicultura es muy importante tener en cuenta esa cantidad de productores que hay arriba de 60 productores en el Cantón de Acosta, aproximadamente unas 2.500 colmenas que logran producir una cantidad importante de miel año con año, que esto viene a acercarse a los 300 millones en el producto final, ¿verdad? El valor de este producto y eso pues constituye una cifra importante que igual como lo dije anteriormente va a provocar beneficio a un montón de familias del lugar. O sea, estamos hablando de que hay 300 millones de colones que de no ser de otra forma nunca ingresarían a la economía local que están ingresando gracias a la actividad apícola. Es correcto, eso mencionando miel. Pero las abejas son otras cosas más. Hay polen, hay cera, hay propóleos, hay jalearreal. Las mismas colmenas se constituyen en un elemento comercializador. Las reinas a partir de las colmenas, la actividad de polinización de cultivos agrícolas, todo eso, además podemos también mencionar el veneno de las abejas, que tanto miedo provoca en la población, pero constituye un elemento importantísimo por un lado de salud, por otro lado de producción, que valdría la pena tener en mente para mejorar los diferentes ambientes. Y usted nos hablaba ahora en la presentación que hacía de una cantidad de litros de miel que salen de esta región. ¿Cuántos litros son y cuánto podríamos producir si realmente le sacáramos provecho a esta actividad? En este momento, las colmenas, por diversidad de circunstancias, han bajado un poco la capacidad productiva. Esta cantidad de 2.500 colmenas tienen aproximadamente la capacidad productiva de, déjenme visualizarlo, 50.000 kilos, 50.000 kilos, algo más de 50.000 kilos de producción solo en miel, que al precio actual se acerca a los 300 millones convertido en moneda. Y yo recuerdo, haciendo algún especial previo sobre estos temas del mundo apícola, la miel tiene especialidades casi como el vino. Hay una miel de flor de café y hay una miel de otros tipos, miel de carao. O sea, dependiendo de la época del año y del cultivo que se haga de la miel cambian las características y eso atrae incluso a un mercado que hasta podría ser más gourmet y que podría pagar más por el producto. ¿Qué tipo de mieles se pueden sacar de esta zona? De esta zona y en el país los tipos de miel son escasos. Es un campo que apenas empieza a prestársele importancia y de hecho tiene muchísima importancia. Se puede hablar de la miel de café, de miel de cítricos y después el otro tipo de miel sería multiflora, miel multifloral que son mieles en las que contribuye una cantidad de plantas o de árboles multitud que le da precisamente su nombre, multifloral que igual es una miel de alta calidad y aquí en la región igual que en cantones aledaños estas mieles multiflorales son mieles bastante distinguidas por su buquete un aroma un olor y un sabor muy especiales que son muy gustadas a nivel de nuestro país y un día nosotros podríamos tener también este tipo de miel yo primero en un mercado exterior un día que podamos hacer esfuerzos y desarrollar el sector apícola y que se satisfaga el mercado nacional y podamos ofrecer el producto a mercados internacionales que hay mercados muy buenos en donde la miel de Costa Rica tendría una muy buena aceptación a partir de esas características llamémosle características organolépticas que son de mieles de alta calidad con muy buena aceptación en el lugar en el país muy importante tener en mente la voz de don José Moreno del Ministerio de Agricultura y Ganadería este don José Juan Rafael de Juan Rafael Moreno la voz de Juan Rafael Moreno del Ministerio de Agricultura y Ganadería este que nos acompaña en esta entrevista el día de hoy acá desde la zona de Caraigres desde la zona de Acosta en este contexto de COVID-19 qué beneficios le puede traer a una familia una solución como esta como meterse en el mundo apícola hay buenos escenarios tal vez o cómo esta es la situación como nivel de campo la gran mayoría de las actividades abren oportunidades seguras dado a que en el campo se estaría trabajando sobre todo tratándose de proyectos familiares en una situación totalmente aislada del tipo gremial donde una familia puede trabajar en condiciones muy sanas muy tranquilas y en donde correría hablando de COVID muy poco riesgo de estar a nivel de algún contagio y como actividad generadora de trabajo si exquisita la actividad de la apicultura donde pueden abrir espacio productores productoras o sea hombres mujeres jóvenes inclusive hasta los niños es una actividad donde pueden dar esfuerzo todos los elementos de la familia dicho de otra manera es una actividad importantísima para que se pueda desempeñar todo el gremio familiar en los niveles de trabajo y de producción viajando hacia una estabilidad económica a través de esa producción de la comercialización de los diferentes productos apícolas que son varios no solo miel que el primer mensaje cuando hablamos de abeja es miel pero hay un abanico de oportunidades a través de la actividad de la apicultura repitiéndolos es miel cera polen propóleos jalea real el veneno de las abejas se pueden sacar reinas para comercializar se pueden sacar más colmenas para comercializar se pueden aumentar las abejas para poner cultivos todo eso abre la oportunidad a que familias puedan estar manejando diferentes de estas actividades a la vez y los productos inclusive abren otras oportunidades más cuando se pueden vender como tal cada uno de ellos ofrecerlos también ofrecerlos como mezclas miel con polen miel con propóleo miel con jalea real miel con panal utilizar estos productos para que sean parte constitutiva de otros en la fabricación de jabones en la fabricación de ungüentos de cremas de shampoo que todo esto viene a abrir oportunidades de trabajo y de ingreso para la familia rural y muy importante que se le dé el valor agregado desde acá o sea que no que no haya que esperar a que alguien compre la materia prima para que le dé el valor agregado posteriormente es correcto y además de que se va con ese valor agregado son productos muy gustados productos que también se les advierte mucho beneficio a nivel de de la persona que usa utilizarlos donde por ejemplo las cremas humectantes le sirven también para limpiar en forma muy rica muy profunda la piel y otros productos como la miel con propóleo que se utiliza para como tratamiento tanto a nivel externo como a nivel interno ingerido los productos apígolas que sobre todo cuando hablamos de miel y cuando hablamos de el propóleo que tienen un altísimo valor así como suena eso debe escribirse en mayúscula un altísimo valor antiséptico antibacterial y antimicótico que los hace entonces los ubica como de una alta importancia en la salud en tratamiento de cantidad de padecimientos donde los pacientes advierten un beneficio muy bonito y tratándose de términos de productos en sentido natural que los niveles de consecuencia son mínimos aunque hay que tener en mente siempre que aunque algo sea muy bueno en cantidades inconvenientes es dañino hace daño tal vez para ir cerrando que apoyos le puede dar el MAC a una persona que vio esta entrevista y dice yo quiero entrarle al asunto del cultivo de abejas qué apoyos puede dar el MAC a quién se pueden acercar y qué procedimientos pueden hacer a nivel de la institución MAC se tiene el beneficio para productores del acompañamiento en el campo con asistencia técnica y también se le puede accesar a otras áreas en donde pueda adquirir recursos muy cómodos muy accesibles que le pueden facilitar los procesos productivos en alguna también de las secciones del MAC que es el INDERS de manera que por ese lado el productor puede encontrar apoyo aquí mismo en la región porque cuando hablamos de MAC tenemos aquí una agencia de extensión que depende de la dirección regional central sur región de desarrollo y también se identifica el lugar como como región del INDERS importantísimo tener la representación del INDERS para poder disponer de estos recursos que están ahí esperando la presentación de los proyectitos por parte de los productores que de hecho tienen que ser sometidos a algún nivel de estudio y tras de ese luego el financiamiento pero son oportunidades que el productor perfectamente puede aprovechar la voz de don Juan Rafael Moreno Herrera acá en Onda Unedo con nosotros de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería muchísimas gracias gracias a usted por la oportunidad por el espacio que me brinda para tratar de dedicarle alguna información a nuestra gente a nuestra población que de hecho necesita esos espacios informativos donde hace falta que estos sean de mayor amplitud que les lleven mensajes a la población nuestra para orientarle sobre todo en una actividad tan linda tan rica tan importantísima como es la actividad apícola bueno nosotros como las organizaciones que estábamos ahí reunidas en la primer pregunta de reflexión cuáles son las particularidades del territorio Caragres a tomar en cuenta para promover y fortalecer una producción apícola consideramos que algunas de estas particularidades son que tenemos en todo el territorio pequeñas parcelas en manos de productores que se desarrollan en núcleos familiares son propiedades pequeñas que tienen muchas personas y no están agrupadas en una sola persona también otra particularidad es que hay que promover mucho el relevo generacional incluir programas apícolas en la educación desde la educación primaria secundaria y universitaria para que todos conozcan las propiedades del sector apícola desde muy pequeños se debe otra particularidad es que hay muy pocas campañas de publicidad de los productos apícolas entonces no existe un conocimiento amplio de los consumidores sobre los productos apícolas la zona o la región es abundante en condiciones aptas para la producción apícola una particularidad muy importante es la experiencia que tienen nuestros productores que debe ser transmitida también y también que puede existir una mayor densidad en la producción de abejas comentábamos que se debe romper esa densidad que actualmente es de tres kilómetros que tal vez se puedan poner mayor cantidad de apiarios más en una mayor densidad de terreno debe existir mayor control de la aplicación de nicotinoides que provocan pérdidas de abejas para polinización el control de agroquímicos en otras actividades debe ser controlada muy puntualmente porque eso está provocando muchísima pérdida de abejas se debe hacer conciencia también dentro de los productores de otras actividades sobre la polinización y que los productores también se acerquen más a los centros agrícolas y otras organizaciones para capacitarse y agremiarse logrando así un mayor músculo de negociación en muchos aspectos que se necesitan esa fue como la primera pregunta la segunda dice cómo caracteriza usted el desarrollo económico en cuanto a producción inversión innovación organización social política institucional para el sector apícola lo que comentamos es que no hay políticas sostenibles sobre la producción apícola que existe muy poco apoyo para la producción y sobre todo un aspecto muy importante es que no existe crédito para el sector apícola el productor apícola no es sujeto de crédito en el sistema bancario nacional y eso es un un gran hueco que nos hace esta situación porque no podemos buscar un financiamiento existe poca agremiación de productores vimos como tres organizaciones que están debidamente agremiadas pero no incluye a todos los apicultores hay poca inversión también obviamente al no haber crédito hay poca inversión en el sector apícola si tenemos se han estado gestionando y se han estado dando charlas y capacitaciones con el INA y otras instituciones que han estado como promoviendo un poco más esta capacitación se comentó también que por ejemplo los centros agrícolas pueden gestionar capacitaciones para estos productores apícolas siempre que los productores se acerquen y busquen ese apoyo que podrían brindarle estas organizaciones y por último también acercarse un poco más a las instituciones públicas para hacerse escuchar y lograr objetivos de desarrollo a veces lo que comentábamos era que a veces tenemos una iniciativa tenemos un proyecto tratamos de presentárselo a alguna institución por ejemplo por decir algún nombre del INDER pero si no somos insistentes y si no tocamos la puerta varias veces y no estamos encima de eso puede hacer que no se logre el objetivo entonces hay que ser muy insistentes y para lograr ese financiamiento por último la tercera pregunta es cuál es su percepción acerca de las oportunidades y necesidades para acceder a una producción digna y la generación de ingresos que satisfagan sus necesidades básicas de las familias productoras una de las necesidades que veíamos es que no se está dando el relevo generacional la mayoría de los productores apícolas son mayores de 60 años no se motivarse un poco más ese relevo generacional se debe tener la o tenemos que ver la existencia de organizaciones de base comunal que hay que articular humana mayor capacidad en emprendimientos y también vemos que existe una necesidad de comercialización una ventana de comercialización que podemos explorar serían las ferias del agricultor obviamente sin dejar de lado otro montón de áreas que se pueden explorar en esa parte de comercialización y ver si se logra un mayor financiamiento para la producción apícola por último la pregunta concluyente cuáles serían las acciones prioritarias para mejorar la productividad y organización del sector apícola creemos que estas acciones serían capacitación educación financiamiento apoyo institucional y organización comercialización la creación de un programa nacional apícola y el fortalecimiento de organizaciones ya creadas las que existen desde el sector apícola y también los centros agrícolas que podrían apoyar esta producción bueno buenas tardes respecto al equipo de trabajo y las preguntas de reflexión pudimos llegar a las siguientes conclusiones en la pregunta uno cuáles son las particularidades del territorio caraires a tomar en cuenta para promover y fortalecer una producción apícola pudimos pudimos concluir que una ventaja que se tiene en el territorio es la diversidad y cantidad de recursos naturales presentes se abarcan dos momentos de floración que ayuda con el flujo nectario es un territorio que no se inunda tiene condiciones óptimas climáticas y topográficas hay también una muy buena aceptación en torno al consumo de nivel tanto a nivel local como externo la calidad y el sabor los diferencian se puede decir que el color la viscosidad el sabor y ese ese tono color oro hace que la miel sea o se diferencie muy fácil ¿qué desventajas tenemos como territorio en algunos casos? bueno la pendiente pronunciada se deben colocar apiarios en lugares de difícil acceso hay una falta de conocimiento y de conciencia comunal respecto a lo que significa el establecimiento de un apiario como tal con lo cual se han generado en algunos casos hasta amenazas existe una alta densidad con lo cual hay que hacer apiarios con menos cantidad de colmenos hay una falta de comercialización territorial esto satura el mercado y hay una baja en el precio también bueno el consumidor cree que la cristalización del producto es a razón de que la miel viene adulterada y no necesariamente es un proceso natural de la miel también la presentación adecuada debe haberse debe darse toda una concientización de cual debería ser la presentación que tipo de empaque etiquetado para mejorar la vida útil para mejorar la calidad necesitamos como territorio disminuir los costos de producción necesitamos también disminuir esa falsificación del producto y alteración porque limita la competencia leal se requiere de una institución de gobierno que certifique la calidad de la miel que sea categorizada no solo el sello SENASA que es muy importante sino también un sello que los caracterice como un registro único y un tipo de denominación de origen y debe de haber un programa para identificar a los productores que permita fiscalizar esa calidad y que también permita llevar una trazabilidad para mejorar la calidad y que el consumidor final se sienta seguro para la para la pregunta dos ¿cómo caracteriza usted el desarrollo económico en cuanto a producción inversión innovación organización social política institucional bueno en este aspecto a nivel económico una de las particularidades es que se produce una vez al año esto quiere decir que produce que se produce en verano requiere una alta de inversión por los costos los altos costos en los insumos cargas sociales mano de obra transporte faltan tierras apropiadas para el desarrollo de la actividad planes reguladores más amigables porque con los que se cuenta actualmente se puede decir que frenan el establecimiento de los emprendimientos hay una alta burocracia con poco fundamento técnico una normativa muy restrictiva se requiere de ayuda para acceder con mayor facilidad análisis de laboratorio todo esto disminuye la rentabilidad y se debe ajustar con lo que hay en el mercado que no cumple aunado a esta pregunta tenemos el aspecto de inversión sabemos que la inversión inicial la de mantenimiento y el proceso de extracción es bastante elevada y que de uno a cuatro años la inversión en el sector es bastante fuerte también se tienen que estar arriesgando a problemas de inseguridad por robos y sabemos que es una una producción de alto riesgo a nivel de innovación hay un mercado creciente con muy buenas oportunidades porque los consumidores actualmente son más selectivos hablamos de que las personas buscan productos nutracéuticos que les permitan satisfacer sus necesidades no solo alimenticias sino medicinales y cosméticas se busca también un producto diferenciado eso ayuda a tener buena competitividad pero necesitamos una adopción de esa tecnología una adopción tecnológica artesanal que se fomente que se comparta que haya extensión real en esa área un apoyo para promover la producción y sus derivados de los cuales hay alta demanda en cuanto a la parte organizativa bueno existen asociaciones en el territorio y a nivel nacional pero no todos los productores están asociados esto quiere decir que no hay capacidad organizativa y a pesar de que algunos pocos están organizados sus ventajas son un poco limitadas como son el acceso a compra de insumos a un poquito a un costo más bajo y en algunos casos la diferenciación a través de un carnet hay un alto costo de inscripción y nos hace falta dinamizar la organización social actualmente se conoce a nivel nacional el trabajo que han desarrollado por ejemplo la organización de Jicaral pero nosotros en territorio de acuerdo a nuestro equipo de trabajo y las conclusiones se debe tener un rumbo definido y mejor trazado mayor apertura y promover en general el sector respecto a la pregunta número 3 dice ¿cuál es su percepción acerca de las oportunidades y necesidades para acceder a una producción digna generación de ingresos que satisfagan sus necesidades básicas de familia? bueno para para nuestro equipo lo que se desea es que hayan herramientas accesibles al productor y estas herramientas inician con una capacitación adecuada un acompañamiento durante todo el proceso y un seguimiento de agrocadena que se les permita diversificar en los diferentes productos que salen de la colmena para ofrecer una mayor variedad un abanico de productos y en cuanto a la pregunta número 4 ¿cuál sería el análisis y la discusión de las variables anteriores y cuáles serían las acciones prioritarias para mejorar la productividad y la organización del sector apícola? podemos decir que el acompañamiento es fundamental la asesoría la ayuda institucional el compromiso por parte de los productores el acceso a tratamientos de calidad a tiempo el manejo de la genética importación de reinas certificadas bajar los costos de los insumos concientizar al productor de la importancia del manejo genético y su seguimiento y lograr la organización de redes para disminuir los costos en este tipo de manejo de la producción esto sería todo por parte del grupo muchas gracias por la oportunidad de hoy creo que estamos aprendiendo un poquito más ya algunos más viejillos verdad Bernal ya les hicimos más viejillos algunos pero también me alegra mucho ver la gente joven ya tenemos varios jovencitos aquí y también ya tenemos damas en la apicultura que importante esto es parte de lo que se tiene que seguir haciendo cada día y ojalá que que a partir de hoy todos queden satisfechos y podamos alcanzar algunos objetivos ya he escuchado algunas cosas muy interesantes y y también como vecino del cantón de Acosta deseo que todos los demás lugares porque tenemos representantes de Parritilla hasta creo que de Mora es también de Acerrí también eso es muy importante o sea quiere decir que no estamos solos estamos trabajando en grupo y cuando empezamos a caminar así fuertemente las cosas saldrán bien es un hecho en el grupo en el grupo tres hicimos algunos comentarios y conversaciones sobre la primera pregunta cuáles son cuáles son particularidades del territorio carácter a tomar en cuenta para promover y fortalecer una producción apícola consideramos consideramos que territorialmente viendo toda la región que tenemos representada tenemos una ventaja tenemos suficiente espacio porque territorialmente somos bien grandes y tenemos suficiente espacio quizá algunas personas nos enfocamos solamente en el lugar que estamos pero si ustedes se van a otro sector se van a dar cuenta que tenemos suficientes lugares para el trabajo apícola y gente que quiere trabajar entonces vimos que eso es una fortaleza para los apicultores de toda la zona también contamos con una diversidad de flora y pusimos ahí solo una que es la más conocida como el café tenemos una zona donde hay suficientes cafetales todavía y eso también ayuda a fortalecer un poco esa cuestión de la apicultura por ahí también anotamos formar la identidad de la miel de la región creo que por ahí ya lo tocaron también el grupo anterior necesitamos poner la identidad a la miel de esta región así como existe el queso turrialba y el salsero y otras cuestiones a costa tenemos que tener la miel de a costa de puriscal de la zona tenemos que tenerla ya es hora ya es hora y tenemos que luchar por eso en la segunda pregunta dice como caracteriza usted el desarrollo económico en cuanto a producción inversión innovación organización social política institucional para el sector apícola en la parte económica en la parte económica tenemos una debilidad desgraciadamente y no sólo para los apicultores de la zona sino todo el país y otras regiones otros lugares ha sido muy pero muy inestable la producción de miel ha sido muy inestable entonces la producción lo económico también es inestable si no tenemos suficiente producción si no hay producción no hay recursos económicos estamos listos hasta ahí también vimos una situación que son los precios de la competencia o sea no se maneja a nivel de la región un precio estándar un precio donde donde diga fulano venden estallón a tal precio usted también usted también no entonces eso también hace que muchos productores a veces hasta se queden sin poder vender el producto ¿por qué? porque otros bajan el precio demasiado o se acomodan pero no tenemos nada no tenemos una regulación donde podamos manejarlo otra situación es la calidad de la miel es complicado yo entiendo es muy complicado manejarlo de la calidad pero tenemos aquí muchas personas que van a la feria a las diferentes ferias del agricultor y se encuentran en la entrada de la feria vendiendo miel a dos mil colones la botella eso que llaman miel entonces si usted lleva una botellita y dice esta vale cuatro mil quinientos esta cinco mil así entonces el cliente le va a decir mejor me compro dos de esas de dos mil y en este país desgraciadamente nos cuesta mucho podernos acomodar en eso entonces la competencia y la calidad de la miel afecta demasiado la parte económica el apicultor en la otra parte que dice de de la inversión tenemos poco apoyo o casi nada por los bancos o otras instituciones para poder tener recursos es una una parte muy complicadilla y también demasiado caros los insumos son demasiado caros los insumos si en este momento ustedes se ponen a sacar cuenta para hacer una colmena le sale caro le sale caro entonces también eso ha sido como una situación que ha afectado a la apicultura queremos tener algo bonito a veces queremos tener una colmena con un cajoncito más o menos presentadito y mira ya se nos sube casi que otro tanto no podemos eso afecta en la parte de innovación mira ha cambiado mucho antes recibíamos las charlas grupales antes recibíamos las visitas a los apiarios visitas de grupo en apiarios yo muchas veces lo viví lo pasé y era hermoso y era un colmenal le hacemos una capacitación un taller y vamos a hacer prácticas y todo se va acabando ahora ya toda la tecnología quizás llegaremos hasta lo hacemos todo virtual es importante es importante también lo lo digital la tecnología ayuda mucho pero también al mismo tiempo nos va hilando y nos va haciendo criterios diferentes no necesariamente se está metiendo de lleno a lo que realmente es lo nuestro porque nosotros creo que toda la mayoría que estamos acá nos gusta el trabajo de campo nos gusta sentarnos precisamente como hoy y escuchar a cada quien pero no es lo mismo que por internet ni es lo mismo tampoco mira muy fácil descárguelo ahí de youtube ahí está eso también ha hecho mucho mucho cambio en la parte de organización mira carecemos de muchas cosas aquí en el grupo comentamos que no tenemos un centro de insumos apícolas que nos que nos ayude a conseguir más fácil los productos por ahí nos comentaba un compañero que tuvo que ir a Jicaral le conté de otros muchachos que fueron a Cartago buscar unos productos o sea no tenemos algo así organizado en la región en esta zona de Caraires donde podamos decir necesito un velo por ejemplo yo mandé tres dos velos a Puriscal porque en la costa no tenemos si conozco de gente que los hace pero porque no tenemos un centro de distribución y venta de todo eso si somos bastantes somos bastantes ya podríamos hacerlo también de capacitación cuando hablamos de capacitación no estamos hablando en el grupo nosotros nos enfocamos en capacitación técnica porque hay apicultores nuevos conozco algunos como Luis José que está empezando como Oscar como Karen como Marilena bueno hay muchos y muchas que están empezando pero también necesitamos capacitación yo entiendo que a veces es un poquillo complicado pero la capacitación técnica en apicula es muy importante no necesariamente empezar de arriba para abajo tenemos que empezar de abajo para arriba yo me acuerdo cuando yo empecé empecé de abajo para arriba cuando tenía 10 años de hace 30 y yo estoy años casi 50 años o 60 pero ahí voy entonces la capacitación no solamente apicula estamos mirando algo interesante por ejemplo es la capacitación en cómo manejar un proyecto nosotros simplemente tenemos decimos voy a yo quiero hacer un proyecto de gallinas hizo la jaulilla ahí le puso sedazo me conseguí unos tarros los corteles eché el agua y todo mirá a ver qué hace esta carajada y echamos alimento pero los números contables no le hacemos cuenta ocupamos capacitación así como hoy se lo digo así en grupo capacitación cómo manejar un proyecto un microproyecto como lo podamos decir o llamar es necesario saber del costo hasta el último momento que terminamos de vender la cosecha o la producción para ver si funcionamos o no funcionamos qué tenemos que mejorar no tenemos pautas porque no tenemos bases en la otra pregunta cuál es su percepción acerca las oportunidades y necesidades para acceder a una producción digna y generación de ingresos que satisfagan sus necesidades básicas de las familias productoras aquí tomamos en cuenta que tenemos en nuestra zona mucho potencial entonces debemos de enfocarnos en el trabajo de las comunidades le pusimos comunidades pero podemos ponerle otro nombre como ustedes gusten a conseguir materiales apícolas hechos por los mismos apicultores y apicultoras cuál es el objetivo si tenemos ya un centro de acopio si ya tenemos la organización algún día o estamos organizados yo sé que ya hay organizaciones pero qué sé yo uno de ustedes fabrica cajones esos cajones pueden llegar hasta el centro de acopio a un precio accesible donde usted gane pero que también el productor puede recibir un poquito un precio más mejorado la institución también va a tener un poquito entonces no tenemos que ir los otros lados a comprar yo sé que aquí en la región fabricamos velos espátulas kimonos guantes de todo y son familias las que lo hacen son familias de apicultores entonces pensamos en eso quienes se benefician ahí las familias los apicultores hasta mucha gente quizás venga de otro lado a conseguir los productos porque ya los tenemos ya no tenemos que ir nosotros más bien que ojalá que lleguen acá a comprar entonces en esta parte las ganancias que se tengan van a ser bien para todos en la última pregunta la número cuatro conforme el análisis y discusión de las variables anteriores cuáles serían las acciones prioritarias para mejorar la producción y la organización del sector apícola del territorio Caraires aquí notamos algunas acciones porque la verdad nos sentamos un poquito ahí y los comentarios estaban demasiado ricos entonces como que todos queríamos y es más complicado estar escribiendo de las acciones que realmente necesitamos consideramos acá en el grupo 3 lo del centro de acopio y distribución de insumos apícolas ese debe existir eso es el primero que debe existir para que dejemos de andar de aquí para allá y de allá para acá por ahí nos pusieron el ejemplo de la gente jicaral y muy bueno la verdad muy bueno un ejemplo necesitamos capacitaciones asistencia técnica asistencia capacitación en lo que es el valor agregado de los productos porque de la miel nada más le ponemos le echamos a la botella le ponemos ahí un papelillo que diga algo y nada más el valor agregado podemos sacarle un poquito más en lo que hablamos de la administración de la empresa de la pequeña empresa o la gran gran empresa como la vamos a ir haciendo eso es muy necesario también que lo podamos tener capacitación sabemos que el INA hay un montón de gente que da capacitaciones y bienvenidas sean porque si van a llegar también la publicidad digital es necesario que aprendamos muchos a hacer publicidad y que también nos orienten sobre eso nos capaciten para para también tener un mercado digital tenemos que ir impresando un poco en más allá y otra de las cosas es fortalecer el gremio Apícola eso es una necesidad fortalecer el gremio Apícola tenemos que enfocarnos en ir creciendo este gremio aún más quizá ir eliminando algunos detalles ahí para agregarle tenemos apicultores de demasiada experiencia gracias a Dios mucha experiencia pero también tenemos que ser humildes y dejar de ser egoístas porque no podemos ser egoístas tenemos que ser humildes si yo sé algo hoy y puedo ayudarle a alguien yo con mucho gusto lo doy porque así es como se empieza a caminar bien si mañana cambiamos muchas veces la actitud podríamos tener una región sumamente grande y rica en apicultura muchas gracias y espero que se sientan felices y contentos con lo que hemos aprendido hoy es increíble la cantidad de información que se trae de un ratito de una jornada como esta con un grupo representativo recalco que para nosotros es muy importante el que hoy tengamos los centros agrícolas que siguen cumpliendo un papel importantísimo en las comunidades como organizaciones de base de primer acercamiento a los productores que tengamos la presencia del compañero Bigni del Consejo de Desarrollo Territorial que si bien él acá no puede tomar decisiones pero si se lleva una espinita importante hacia el Consejo de Desarrollo Territorial de algunas ideas y de 160 aproximadamente productores del territorio Caraires no es un número pequeño no es un número cualquiera es un gran número de 160 familias que están detrás de la producción de miel y también por supuesto que bien conocido por el compañero del Ministerio de Agricultura y Ganadería de toda esta realidad y que más que ustedes como productores y productoras la realidad del día a día es aquí donde se forjan en reuniones como estas grandes ideas y creo que la otra vez que también estuve presente en el primer congreso hace como unos cuatro años que se hizo creo verdad acá en la región Caraires que se hizo congreso de apicultores de apisantos apicaraires y apicaraires apicaraires apisantos y apipuriscal que se hizo ahí acá en las instalaciones de en la minilla y yo recuerdo en ese congreso cuatro o cinco años que salieron tres temas tres temas que hoy salen a reducir dos de esos tres temas todavía vigentes verdad que hay que que hay que ponerles atención si y que de alguna otra manera si bien la universidad no puede abordar todos la idea es por lo menos empezar a abordar un tema o dos temas ahí veremos y pero que ustedes sepan cuál es el tema que se podría empezar a abordar desde la universidad para apoyar a los apicultores desde la carrera de agronomía entonces hablo así de ideas muy concretas por ejemplo hablaron de la necesidad y casi todos los tres grupos hablaron de la necesidad crediticia ¿sí? de que no existe una una estructura crediticia formal para apicultores existe por ahí banca de desarrollo pero mucho que hablar en ese tema ¿verdad? ¿sí? pero 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 no existe como una organización de segundo piso como si existió algunos años atrás que permitiera fomentar el sector apícola hablaron de la necesidad de enfocarse mucho en establecer una una cadena de comercialización más justa y los tres grupos hablaron de eso ¿sí? y hablaron también los tres grupos un poquito menos el primero sobre el fortalecimiento organizacional de las instituciones ya creadas y creo que eso no es un solo problema del sector apícola es un problema del sector país hay que fortalecer mucho las organizaciones pero en este caso lo que nos ataña es el sector apícola y yo creo que sí es necesario porque estamos muy dispersos el sector está muy disperso y dos de los tres grupos hablaron de la necesidad de protocolos de calidad este tema yo recuerdo haberlo visto en ese primer congreso hace cuatro o cinco años atrás y hablaban ya de ese tema y ha pasado los años y no se ha abordado el tema de protocolos de calidad que permitan estandarizar y categorizar las mieles que tenemos en el país y creo que es un tema que por ahí podría estar entrando voy a hablar en voz alta la universidad podría estar apoyando un poquito en eso pero ahí las compañeras son las que van a decidir también hablaron un grupo habló mucho del tema de mejoramiento genético y de la necesidad de formarse y capacitarse más en el mejoramiento genético de tal manera que tengamos colmenas más productivas menos agresivas etcétera etcétera hablaron un poquito sobre la necesidad de la importación de reinas certificadas a bajo costo ya que en estos momentos es bastante alto los tres grupos hablaron los dos grupos principalmente los grupos apícolas de productores hablaron de que la necesidad de tener los insumos cerca entonces me llama me llama poderosamente la atención como uno escucha apicultores que dicen necesitamos ir a naranjo a traer tal cosa necesitamos ir a naranjo a traer tal cosa y todo va para naranjo y nosotros como región nos estamos quedando cortos entonces estamos dependiendo de una economía y al final una economía que se nos va para allá y teniendo acá organizaciones de base que creo que podrían propiciar propiciar una una producir importante para el sector apícola y de hecho tenemos un centro agrícola cantonal proveedor que es el de desamparados que ya tiene insumos ya venta insumos y demás que podría favorecer a los productores en el territorio y por ahí se me quedaba un temita más que habló el último grupo y me parece sumamente importante compañero que lo tocaran en ese grupo que es el tema de la actualización digital la alfabetización digital que creo que a todos nos agarró manos arriba pero hoy más que nunca se requiere trabajar mucho en esa línea de alfabetización digital y principalmente para los productores entonces en síntesis se me vienen varias ideas o se nos vienen varias ideas que se les van a estar compartiendo ustedes ya en un documento formal de todo este conversatorio y se les va a hacer llegar que ustedes lo validen y que nos manden las sugerencias si falta algo que agregar lo agregamos y también cuál podría ser la ruta de acción que la UNED podría propiciar a trabajos muy puntuales con el sector hay una necesidad de generar definitivamente una banca de segundo piso para los apicultores y tenemos dos centros agrícolas debidamente formalizados identificados ¿sí? entonces ¿por qué no pensar Pedro? cuatro bueno cuatro pero dos presentes oye solo dos presentes hay ¿verdad? tres perdón Mora Mora Desamparados y Acosta y Acerrí perdón Mora no Mora, Acerrí Acosta perdón perdón entonces tenemos tres centros agrícolas bien definidos acá para contar lo que tenemos en estos momentos se invitaron los cuatro entonces uno podría pensar que los centros agrícolas en una alianza importante que se puede hacer ¿verdad? podríamos juntar y presentar un proyecto a banca de desarrollo de tal manera que los centros agrícolas propicien tener un recurso para el financiamiento del sector apícola o al mismo INDER que se pueda generar a través de las asociaciones de desarrollo perdón a centros agrícolas la necesidad de generar una alianza para la compra de insumos que bien lo decía el compañero mucha gente de aquí hace insumos ¿verdad? pero ¿cómo poder canalizar todos esos esfuerzos y vuelvo a la idea los centros agrícolas cumplen un papel sumamente importante son la primera el primer frente que en estos momentos los agricultores verdaderos agricultores primarios tienen a disposición ¿verdad? entonces los centros agrícolas cumplen un papel sumamente importante y que se podría promover desde ahí desde las bases el fomentar el sector apícola el protocolo de calidad que creo que debe haber algo ya en el mercado me parece me parece que podría haber algo ya en el mercado pero pero creo que a nivel de la región se podría promover por lo menos un documento base que les permita a ustedes empezar a trabajar el tema de las de las de las estandarización de las calidades hablaban de la necesidad de capacitación pero ojo con esto la capacitación por capacitación no sino que si habría que hacer un diagnóstico muy profundo un diagnóstico muy profundo de cuáles son las verdaderas necesidades de capacitación ¿verdad? como hablaban el tema genética el tema de que salía la luz pública el tema de alfabetización digital pero puede existir otras ¿verdad? como el tema del mejoramiento genético y algo muy importante que mencionaba la mesa la mesa 1 donde estaban las organizaciones de base que es el tema de y me alegra mucho también que se hayan invitado jóvenes y que estén jóvenes hoy aquí porque hay una necesidad y el sector mujer también hay una necesidad de un relevo generacional muy importante y hay un nicho de mercado muy importante de autoempleo ¿verdad? sobre todo los jóvenes el 48% de los jóvenes de este país de 15 a 24 años están en una condición de desempleo según el INET hace un mes y la tasa de desempleo del 24% de desempleo el 16% de esa tasa de desempleo es el sector mujer entonces vea como teniendo esos dos escenarios el sector apícola puede representar un sector muy importante para generar capacidades de autoempleo en medios rurales como los que tenemos acá en el territorio bueno y continuamos explorando este mundo de la apicultura y de este cómo se vive esa cultura de los apiarios en la zona de caraigres este y hoy conversamos entonces con marielena naranjo prado que ella es de el apiario naranjo del prado en ococa así que cuéntanos doña marielena este bueno cómo surgió el emprendimiento de ustedes cuéntanos un poco esa historia de cómo llegaron a producir miel bueno básicamente buenas tardes un placer estar con ustedes pero también el emprendimiento empieza porque un día de tantos heredamos una tierra mi papá se volvió viejito y mamá también entonces decidimos sacarle provecho a una finca heredada me senté a tomar café con mi hermano y un día de tantos decidimos emprender con algo diferente con algo bastante nuevo que era la producción de miel de abeja aprovechar no solamente el café y la floración que había en el bosque sino también producir algo más algo más en pro de la familia involucrando a la familia porque habíamos notado ciertas a ver como uno se siente como decepcionado porque las tierras las empieza a ver abandonadas porque hay mucha migración por falta de empleo entonces mi hermano y yo decidimos crear algo algo alguna fuente de trabajo cuyo objetivo era darle empezar a trabajar con gente joven sobre todo con estudiantes tratemos de darle trabajo a los estudiantes o a la ama de casa medio tiempo un cuarto de tiempo de modo que puedan tener algún tipo de ingreso sin abandonar la tierra sin abandonar estudios y sin abandonar la familia que al fin y al cabo pues es la base de la sociedad así nace la historia del apiario naranjo del prado una herencia y una tomada de café con mi hermano que buena tomada de café y además que lindo ver a mujeres valientes emprendiendo que es parte de ese valor que tiene la apicultura porque la apicultura es una forma de trabajo de la tierra que es muy atractiva para las mujeres también tal vez cuéntenos esa parte bueno yo creo que en las manos de nosotras está la delicadeza para trabajar con abejas puesto que ellas son muy sensibles además por historia la abeja es sumamente trabajadora y nosotros las mujeres sobre todo del área rural somos muy trabajadoras tenemos más de un empleo entonces hasta cierta manera yo no sé quién le copia a quién si la mujer a la abeja o la abeja a la mujer solamente que la abeja estuvo primero que nosotras así que yo creo que esa fue la inspiración y no es un trabajo fácil es un trabajo muy muy duro yo lo emprendo porque tengo el apoyo de mi hermano tengo el apoyo de dos sobrinos pero hace falta ambos la delicadeza femenina con la observación pero también hace falta la fuerza de los hombres la fuerza física estamos hablando de la fuerza física propiamente y cuéntanos un poco cuál es o cómo ha funcionado eso de dar también cuartos de tiempo espacios de trabajo más en este momento de pandemia que no hay trabajo ¿verdad? en realidad ahora lo estamos aplicando en la familia en el núcleo familiar que al fin y al cabo la necesidad inicia ahí ha sido bastante provechoso porque nadie ha tenido que descuidar su estudio nadie ha descuidado su casa ni su familia entonces si nos ha funcionado a nivel familiar creo que también nos va a funcionar para dar fuente de empleo externa excelente y bueno la miel de flor de café que además tengo entendido yo que es una de las mieles más deliciosas que existen ¿verdad? yo creo que toda la miel de abeja no importa el origen es deliciosa no importa el color no importa si es más viscosa o menos viscosa lo único que le puedo decir que es muy muy satisfactorio llegar a la casa y servirse un desayuno o cualquier tipo de alimento que requiera azúcar o que requiera endulzar o que requiera una miel o una conserva y utilizar la propia miel la que sus abejas han producido han producido y que no son mis abejas sino que son las abejas de la humanidad han producido esa miel ese néctar de las flores pucha es muy muy satisfactorio le puedo decir que es una experiencia maravillosa y la miel de café deliciosa pero aquí se combina en el sector de Acosta no solamente la floración de café sino que hay mucha floración variada entonces sería una miel multifloral y ya lo decían incluso desde las narraciones de la antigua persia y demás cuando querían hablar de un de un reino muy rico decían ahí brotan la leche y la miel desde la antigüedad ya la miel era era símbolo de riqueza y de y de distinción ¿cómo puedo conseguir los productos de naranjo del prado? sería tenemos una un correo que sería apiarionaranjodelprado arroba gmail punto com o si no al 85 83 001 estamos para servirle a todos somos emprendedores somos chiquititos todavía no tenemos mucha línea de mercado pero esa es la forma de encontrarnos a nosotros ¿qué recomendación le daría a usted? perdón y la marca de Don Nago que Don Nago es la marca comercial de nosotros sin embargo es el nombre del patriarca de nosotros qué bien qué bien y cuénteme tal vez para ir cerrando qué recomendaciones le daría a otras mujeres emprendedoras como usted que la están pensando que se apunten que no tengan miedo que todos podemos ellas también van a poder a como yo pude ellas también pueden solamente que se instruyan primeramente con la fuente de educación que es importantísimo y no adelante más nada adelante échale ganas todos los días día a día y sea emprendedora y trabajadora como la abeja que la abeja se dice que se muere los 45 días de vida por agotada trabajó tanto 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 que muere porque se agotó bueno muchísimas gracias de verdad es un gusto conversar con marielena naranjo prado justamente de naranjo del prado del apiario donde sale la miel don nago exactamente del patriarca muchas gracias gracias bueno doña Carla ya vivimos este conversatorio a lo largo de todo el día acá en la región de Caraigres con productores apícolas que nos llevamos de esta conversación de este aprendizaje conjunto bueno nos damos cuenta que es un sector muy importante en términos económicos en términos sociales ambientales de sostenibilidad en el ecosistema productivo que requiere de mucha investigación de mucho acompañamiento creo que es una de las principales herramientas que requieren de una tecnología de transferencia sencilla que les permita tener esas herramientas para incorporarse a un mercado tan competitivo aparte de eso vemos que hay mucho interés en organizarse las asociaciones de productores son fundamentales pero requieren un impulso y un impulso más dirigido a ese empoderamiento dentro del sector eso digamos en términos generales ya en términos más específicos hablamos de mejoramiento de la genética en el apiario de las densidades propias de la producción y el mejoramiento en la flora para establecer un sistema productivo de alta calidad y acá la tal vez quería aprovechar y como manera de conclusión todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y en el país de la pandemia del empleo de todo qué aportes podemos dar como universidad desde una carrera como ingeniería agronómica a construir ese futuro que necesitamos repensar ahora sí claro bueno nuestra carrera es una carrera bastante dinámica es una carrera que nos permite bueno generar nuevas propuestas y siempre está en una constante modelación cambio y esto nos permite analizando lo que hoy vimos en el conversatorio nos permite replantearnos replantearnos en qué términos bueno estamos en una situación difícil a nivel país y a nivel internacional entonces necesitamos buscar mejores alternativas para qué para ofrecer productos más diversificados integrar a las generaciones más jóvenes a lo que es el trabajo de campo un trabajo muy diferente a lo que estaba contextualizado anteriormente es un trabajo dinámico que requiere alfabetización digital que requiere de modelos más atractivos entonces con base en todo esto podemos decir que estamos buscando una economía más diversificada integrada y que da espacio a nuevas oportunidades eso quiere decir que estamos orientados hacia la innovación muchísimas gracias entonces doña Carla y gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión de Onda Unet desde San Luis de Acosta acá en la región de Caraigres al otro lado de las montañas si usted lo ve desde el punto de vista del Valle Central así que los dejamos chao y gracias por la compañía quien las acompañó en la producción y edición Sebastián Furnier en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias de la región de la región Gracias por ver el video.